Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas. Pensando en tu bienestar y en el de todos nuestros afiliados, ampliamos nuestro portafolio de servicios, incorporando los cajeros corporativos de los cuales puedes retirar tu subsidio monetario. Fabio, buenos días y cuéntenos de qué se trata. Natalia, buenos días. Nuestros cajeros corporativos permiten a nuestros afiliados hacer el retiro del subsidio familiar y también hacer transacciones con tarjetas de otras entidades. Es muy fácil identificarlos ya que tienen la marca Cafán Servibanca. Están distribuidos de tal manera que siempre vas a encontrar uno cerca de ti. ¿Dónde se encuentran estos cajeros? Hemos dispuesto una red de 15 cajeros corporativos para tu servicio. Están ubicados en Centrales de Servicio, en los centros comerciales Tunal, Cafán Floresta, La Casona Zipaquirá, Altavista Usbe y Avenida Chile. Cajeros en el Grupo Éxito en Surtimás Madrid, Surtimás Chía, Éxito Calle 170 y también en el Velódromo 20 de Julio. ¿Cómo funcionan estos cajeros? Nuestros cajeros corporativos funcionan como cualquier otro cajero. Nuestros afiliados podrán seleccionar la opción cuenta corriente y de ahí en adelante seguir las opciones que da el menú. Recuerden que los pueden identificar porque tienen la parte frontal del logo Cafán. Adicional, podemos seguir contando con las transacciones que realizamos en nuestras droguerías Cafán y en la alianza de los almacenes del Grupo Éxito. Fabio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y a ustedes los invitamos a usar este nuevo servicio el cual fue pensado especialmente para ustedes. ¡Feliz día para todos!